No, 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 no. Nunca te espero en casa. Fue un sabor amargo porque siento que fue muy pronto. Me hubiera gustado que esté un tiempo más Gaby para poder seguir hablando, pero no podía hacer nada. Me parece injusta la forma de elección. Siento que debería haber sido por competencia o algo similar, como de última te vas porque perdiste. Pero comprendo que las reglas del juego son así. Y dentro de lo malo, que es que se fue pronto, también estuvo dos semanas como para poder encarar el tema, hablarlo y poder aclarar un poco la situación que desde afuera se veía totalmente distinta.